muy buenas tardes soy traction y se te bienvenidos una vez más a un vídeo de este nariz en este caso vamos a terminar las notas del parche 1.6 adams que ya no hay muchas novedades que añadir ya tenemos las notas del parche así que vamos a leerlo pensaba hacer un directillo de este nariz hoy pero no ha sido posible bueno igual sí porque esto se va a ir a mañana entonces quizá hoy tenéis directo no lo sé pero bueno el caso han metido un nuevo cívico que es el enjambre devorador que representa que la mente colmena tiene que consumir y absorber toda la vida de la galaxia así que no tiene nada de diplomacia con aquellos que no son parte del enjambre tiene restricciones diplomáticas como las de los purificadores fanáticos y efectivamente no puede hacer en ningún tipo de diplomacia más allá de insultar o la guerra como los purificadores fanáticos no tienen ningún coste de tradiciones para las poblaciones alienígenas y consiguen un boost un bonus a la investigación de sociedad por cada población que devoran para que los está viendo bien también reciben un bonus al daño de los ejércitos a la resistencia de las naves a la investigación en sociedad y tienen una gran regeneración en sus naves vale aquí lo veríamos de aquí nuestra mente colmena sólo existe para consumir y crecer más fuerte colectaremos toda la biomateria disponible y evolucionaremos evolucionaremos para consumir la galaxia una que vemos pues un poco lo que acabamos de explicar la segunda y última gran novedad son las mejoras a la terraformación que como viene explicado el amigo de estrategia espacial en español que estaba hablando con ars gaming si no me equivoco en twitter lo han estado comentando por aquí aunque ahora no lo encontraría porque es típico que cuando voy a buscar algo no aparezca bueno pues el caso había hablado por aquí con ars gaming y bueno hablaban de esto no que aquellos planetas que estaban habitados ya no se podían transformar gracias a esta tecnología de la adaptación ecológica podremos hacerlo vale entonces no hay mucho más que explicar es una tecnología de sociedad que es oye si nos aparece bien habrá que ver qué tecnologías llevan a esto y no hay mucho más así que vamos a ver las notas del parche a ver si hay algo interesante utopía se ha añadido el cívico de el enjambre devorador y ahora es posible encontrar y reparar infraestructuras y megastructuras abandonadas alineadas en la galaxia vale ya se pueden reparar mundos de anillos con la tecnología de mega ingeniería se ha rehecho el sistema de la de las salas de la diplomacia de los imperios y hay 16 salas nuevas con temáticas en torno a las personalidades de la inteligencia artificial se ha reemplazado el tiempo de crecimiento por velocidad de crecimiento y se han rebalanceado algunos valores se han ido la posibilidad de robar bueno de drenar los recursos acumulados de un sector y te da la posibilidad de tomar el 75% a cambio de 100 de influencia y se reduce a 25 influencia en una guerra defensiva esto lo explicamos también y ahora se puede transformar los planetas habitados y ya hemos investigado la tecnología de adaptación ecológica puedes poner impuestos para los créditos energéticos y los minerales de forma separada y el auto guardado del modo iron man ahora se hace cada cuatro meses en vez de cada mes interesante ya veis cientos de decenas de miles de correcciones para algunos edificios bugs la inteligencia artificial sectores interfaz en fin lo típico después de un parche gordo que salga un parche más pequeño mirad la cantidad de bugs de verdad que maldita locura pero bueno bueno esto es el parche 1.6 adams poquita cosa como podéis ver con una poquita cosa a nivel de novedades de contenido a nivel de correcciones de bugs más que brutal y nada muy pendientes de los siguientes anuncios que pueda haber esta semana respecto a los juegos a ver si nos van dando un poquito más de información de qué pasa con el bueno es que estamos a jueves ya no que el diario desarrollo de crusader kings creo pero bueno no creo que haya nada interesante así que nada más chicos muchas gracias por llegar aquí nos vemos en el próximo